Por si fuera poco, ahora también la cara del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en pastillas de éxtasis. En un operativo de la Fiscalía de Concepción de Chile, junto con la Policía de Carabineros, se decomisaron 51 dosis de MDMA, comúnmente llamado éxtasis, y además 37 dosis de ácido lisérgico LSD, 88 gramos de flores de marihuana de calidad y dos bolsas de 2CB, conocida como TUSI. El joven fue descubierto en la vía pública mientras comercializaba estas pastillas naranjas, otras tenían estampados de diferentes marcas de autos y, según indicaron las autoridades, cada dosis se comercializaba en aproximadamente 25.000 pesos, es decir, unos 32 dólares. La Fiscalía añadió que se está investigando cómo llegan estas drogas al país, ya que claramente son importadas pues no son típicas de la zona.